...de servicio más relegables para la humanidad, la labor docente, el origen de la palabra educación. En términos latinos, educar significa conducir, fuera de, o extraer de dentro hacia afuera. Así entendida, la educación implica reconocer, hacer florecer, sacar al bloque las potencialidades y capacidades de cada ser humano. No estamos viviendo en los mismos tiempos en los que muchos de nosotros fuimos educados. Son tiempos complejos y hay retos nuevos. Conversando con varios de ustedes, entendemos que se afirma con una de las herramientas de mayor transformación personal y política esta educación. Como dijo el premio Nobel Malala. Tomemos nuestro...